¿Estás presente acá con la música? Con la música a otra parte. A otra parte, exacto. Esta vez la parte nos llevó al Teatro del Bicentenario. Hicimos junto al Ministerio de Cultura de la Provincia una alianza estratégica para poder hacer esta semana dedicada a la niñez, a las infancias. También participa la Universidad Nacional de San Juan. Con la música a otra parte, es un programa que está registrado en la Fundación desde hace más de siete años, donde nacimos yendo con la música a otra parte, con orquestas en los departamentos alejados. Anteriormente hemos hecho aquí en el teatro, en el auditorio. Bueno, y este año la propuesta fue bellísima realmente lograr esta vivencia, esta experiencia musical, teatral, donde los chicos, lo único que nos ha faltado fue cantidad de días porque muchos chicos han quedado con las ganas de... pero eso es bueno porque quiere decir que ha sido un éxito. Realmente, los invitamos a ustedes también que vengan a acompañarnos un poquito ahora y que lo vean. Maravilloso. ¿Esto continúa en otra etapa o...? Para nosotros es todos los años, lo hacemos. Este año la propuesta nació desde el teatro y fue maravillosa. Desde el primer momento nos encantó que vivan el teatro los chicos, no desde sentaditos desde una butaca, sino que ellos sean partes como músicos y que vean todo lo que se puede hacer dentro de un teatro. Así que realmente maravilloso. Igual la fundación tiene otras actividades también, ¿no? Constantemente. Sí, 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 sí. En breve ya junto al Museo Franklin Rawson vamos a lanzar la convocatoria a Premio al Artista Visual, que lo hacemos junto con la fundación. Y en la parte de educación tenemos en estos momentos, se está transitando el premio Fundaciones Grupo Peterson. Hay más de 150 colegios de todo el país que lo están haciendo. Nuestro concurso de iniciativas sustentables también, que tiene vencimiento para su presentación el 22 de agosto. No nos dan las manos. Está bien, poco tiempo. Sí, sí, sí. Pero muy contentos y nunca descuidando también el tema del cuidado en medio ambiente, concientizar. Tenemos nuestros programas, la mayoría están todos orientados a eso. Y junto con nuestro voluntariado, que son los que nos ayudan a poder realizar todos nuestros programas. El que se quiera comunicar, el que quiera inscribirse, ¿a dónde los busca? ¿Para voluntariado? Sí. Hay una parte. Ah, bien. No tenemos voluntarios externos. Es como que el empleado se siente muy parte de la fundación y son quienes nos acompañan a realizar todos nuestros programas. Laura, gracias. 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 Gracias.